Pues amigos de Escenarios Musicales, me encuentro muy contenta aquí en el evento de la entrega del micrófono de oro 2010 desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con una gran personalidad y que me da muchísimo gusto tener aquí, Rosalia Baum. Gracias, muy amable, el gusto es para mí y muchos saludos a todos las personas que ven Escenarios Musicales. Desde luego este es un evento musical y un evento en donde nos la hemos pasado mucho muy bien en este Salón Veracruz, en donde se viene a bailar precisamente y qué bueno que año con año aquí se entrega el micrófono de oro, que es nuestro máximo galardón de la Asociación Nacional de Locutores de México y hoy hemos hecho un merecido homenaje a Roberto Reynoso Castellón, 60 años de locutor, se dice fácil pero a ver cuándo, ya no voy a ver cuándo tú cumplas 60 años como locutor. ¡Ay no, para nada! Por primera vez se otorga a nuestro presidente licenciado Roberto Reynoso Castellón, la licenciada Georgina Martínez Villanava y la profesora licenciada Rosalia Guaú Sánchez hace la entrega de esta merecida medalla. El aplauso, por favor, la primera medalla que se instituye para los doctores. Un orgullo y una satisfacción de obtener esta medalla, que eres el primero y de aquí en adelante el locutor que cumpla 60 años en servicio activo, que van a ser muy poquito de su facilidad, la medalla Roberto Reynoso Castellón. No, por nada, yo creo que es un honor, de verdad, muchísimas gracias. Cada año, cada año esta presea se entrega a grandes personalidades del medio artístico, medio de entretenimiento, medio cultural, pero bueno, esta vez precisamente como lo dice nuestra presidenta Rosalía, se entregó un merecidísimo reconocimiento a Roberto Reynoso. Eso, qué bueno que en manos de usted le entregó una presea sobre esta gran trayectoria que ha tenido Roberto Reynoso, a quien le mandamos un gran, gran saludo, un afectuoso abrazo y en manos de usted, muchísimas gracias, de verdad. ¿Cómo es esta trayectoria que ha tenido como presidenta y entregar micrófonos de oro y bueno, tenerla aquí en la Parla Tapatía, sobre todo? Imagínate, para mí ha sido una gran oportunidad que me ha dado la vida, el poder servir a mis compañeros locutores de toda la República y ahora de Hispanoamérica y de verdad que estoy muy contenta, muy orgullosa y pues haciendo este merecido homenaje a uno de nuestros líderes fundadores de nuestra Asociación Nacional de Locutores como es Roberto Reynoso. Y tenemos a la primera abrazo. Un aplauso, por favor, muchas gracias. Bueno, pues, buenas noches a todos ustedes, buenas noches señora Presidenta. Es un honor para mí estar esta noche aquí en nuestro adorado Rocío Veracruz con toda esta serie de personalidades de la radio, del instrumento que todos aquí queremos muchísimo. Bueno, pues, quiero decir, son 45 años de estar en la radio, de estar haciendo producción en televisión también. Bueno, voy a estar entrando en los secundarios como Ortiz, pero ya en la corteza como Ortiz, así que muchísimas gracias. Híjole, yo les había dicho que no iba a decir nada, pero la verdad es que es una noche muy especial. Y quiero, a nombre de todos los que están ahí, a ver, hacen la mano de todos los que son de Televisa Barajara, que estoy viendo que hay muchísima gente. La verdad, les agradezco porque recibo este reconocimiento a nombre de más de 340 personas que trabajamos en el canal y que cada día, pues, un sobrito de venta para que la empresa sea lo que ustedes han logrado. Sobre todo, que hemos tenido el favor de la audiencia, que nos ha, de alguna manera, reconocido a través del painting de la audiencia, que hemos logrado el segundo lugar en la audiencia, solo después del canal de las 3. Muchas gracias, señores, sobre todo los doctores, son partidistas de este país. Les agradezco muchísimo este reconocimiento. De toda razón, gracias. Muy agradecido, por un año, al señor Borneo. Yo estudié artes plásticas, pero desde muy niño, como metí en el campo, me gustó la tradición de nuestra tierra, la gastronomía, la arquitectura, la tradición oral, la etnia, desde los morenos, de Tuxpan, o de Zafaco de Torres, hasta los güeros de Tepatitlán. Y las güeras, desde luego. Y bueno, pues, ya me andaba, ya me andaba perdiendo. ¿Cómo se ponen nervioso? Pues no sé cómo agradecerles este reconocimiento, ya que los medios masivos de comunicación nos hacen conocer tantos lugares maravillosos que este bendito país es... Usted ya habrá que es líder, presúmanos, presúmanos, presidenta, esto de que es líder internacional, presúmanos. ¿Qué te puedo presumir? Es una gran responsabilidad, tenemos que demostrar, yo creo que es el siglo de las mujeres, no confiaban en nosotros, nos tenían miedo, creían que servíamos nada más de adorno, y creo que tenemos que demostrarles que sabemos trabajar y que sabemos luchar por los intereses de todos los compañeros y compañeras, que eso es nuestro único objetivo, el mejoramiento profesional y desde luego el respeto de nuestra habla hispana. Yo agradezco desde luego a mis compañeros de la República y además a todas las asociaciones de locutores de Hispanoamérica, el apoyo que me brindaron para representarlos y espero hacerlo dignamente. Claro que sí, lo va a hacer muy bien, muchísimas gracias de verdad y felicidades y muchas gracias por estar aquí en nuestra perra tapatía, la queremos ver pronto. A mí me da mucho gusto ver que una jovencita guapa como tú esté conduciendo un programa y lo haga también, felicidades. Muchísimas gracias, bueno, ya me hizo el día aquí la presidenta, de verdad, este evento estuvo magnífico, tuvimos grandes personalidades aquí en nuestra presidenta que me da muchísimo gusto de estar y bueno, estar sobre todo, pertenecer a la Asociación Nacional de Locutores y bienvenida nuevamente a la perra tapatía, muchas gracias y bueno, vamos a ver más aquí del micrófono de oro y estuve con la presidenta Rosalía Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!